Tú relájate, ¿eh? ¿Qué río haciéndoles? ¡Este es mi hijo de puta! ¡Para! 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 ¡No lo hago más! ¡No lo hago más! ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué problema tienes ahora, eh? ¿Eh? ¿Qué problema tienes ahora, eh? ¿Qué problema tienes ahora? ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Qué te ha hecho el pobre? Yo no te la tanto. ¿Tú quieres que te reviente? A mí me vas a dar tú. A mí, me tienen hasta los cojones las putas ratas. ¿Podrías haberme dejado para darle por el halo? Joder, a esta gente hay que eliminarla en el planeta. Qué desperdicio. Pero algo se podrá hacer con esto. Ayuda, por favor. Cállate, coño.